Música Pues que tal sabanduchis gamer, yo soy Dracon y vamos a darle a esto de los partidos de Barzón ya este que me casé por la espalda y bueno, escuchar algunos comentarios del equipo, ay magia es a distancia y eliminándolo completo, al dar la baja completa en este juego, yo pensé que no me iba a entretener mucho pero ya me he clavado, la verdad es que no soy ni muy profesional ni mucho menos, pero me entretengo mucho con este juego, ya ves que es divertido y bueno pues ahora les puse, miren a este, escondiéndose allí todo campero y bueno pues el chiste es este, no estarnos divirtiendo y ver esas partidas que la verdad pues se las traemos a todos ustedes para que estén siguiéndonos en el canal y vean, este como es lo, puro golpe, tómala y ahora si lo disparo así es esto del Barzón, estamos jugando este modo porque se dice que tiene ya muchos hacks, que tiene medias broncas y toda esa situación pero bueno, miren ahí me arribaron y lo primero que hago lo primero que hago es eliminar el enemigo, claro que sí miren, ese también estuvo bueno, estuvo buena esta, miren y tengo otra muy similar, ahí se me ofrece, se me dio la fuga pero, pero en esa misma vemos que ahí viene y lo vamos a aniquilar bueno, ya me voy a la fuga y aquí se estaban armando los de Dios es padre en el momento de Chelpó, el moj hace el paro y lo balazo a la cabeza y así es también el Mocón emocionado, echándole ganas, vean este ahí está, esa muerte de campero esos que no me vieron, no sé qué pasó con ellos ahí vieron como me hasta me burlé de que los había matado a los dos ese ya estaba muerto, por ejemplo, una vez, ¿para qué lo dejamos vivo, no? y en esa también se puso interesante, porque vean cómo lo casé y se me estaba dando la fuga y toma la papa y pues bueno es atrás de una puerta este había matado al moj y dije, no mijo, no te vas a ir con la muerte de mi amigo moj y bueno, pues así estamos con este este también estuvo bueno, vean cómo lo entre los dos, está abajo en México así es ya me llevo el sniper, ven ahí tenemos al moj echándole ganas con Tokio ese, mira, no me había visto lo agarro a golpes, me había descansado de disparar, pero sí lo maté acaba de entrar venía otro por ahí, pero en otra partida había visto que estaba aquí y miren tómala no lo he visto y de repente tómala yo estoy jugando con el Azteca que ya juega muy poco con nosotros pero bueno y aquí vamos a echar el paro a las tres que lo habían eliminado se mola Dios es padre aquí también esa estuvo buena cuando jugamos y la amistad se interpone y ahí nos echamos paro entre todos eso se hace las victorias señores no los grandes jugadores los jugadores solo ganan ganan reconocimiento los campeonatos y las partidas las ganan el equipo ahí está vamos a revivir el moj y en lo que yo lo revivo el Cholo se elimina el otro así es bueno aquí ya les dejo esta partida entre la Azteca y el moj ahí está el moj y con esa ganó no mames bueno ahí está muy bien por el equipo del moj de aquí le tengo que ejecutar este y que se lo quito perdón moj ahí si le pongo disculpa al moj porque se me fue yo pensé que no lo iba a matar miran este me quería matar y tomala me quedo voy a dar por ahí atrás pero bueno y ahora con el franco esta no es una gran muerte pero por la distancia tomala por ahí había otro pero quedaba fuera de mi vida y ya en otra partida cancón anda rando y anda el moj hay otro ahí escondido abajo no estamos entonces me iba a recargar porque me había quedado sin balas y dije aquí lo voy a pasar y mirenla ahí contigo dije no te vas te mueres porque te mueres ahí está y otra más aquí no nos habíamos dado cuenta ajá de frente ese ese de aquí miren apoyando al moj dije no mi hijo con mi amigo el moj no te metes y luego le cae otro del lado izquierdo y nada de cargar ahí está lo estaba cazando y dije no con mi amigo el moj no te metes ahí está oye lo mataste en el automático bueno aquí me estaban disparando yo sentí que me mataba pero alcancé bien bien ¿dónde? alcanzé a reponerle y nos también se puso interesante a los chingadasos yo bajé este y a mí me bajó el de allá aquí desde lejos miren tómela ah se estuvo buena esa muerte ahí va su compañero aquí no lo pude matar pero dije pues bueno lo ejecutamos aunque me mataron pero lo ejecuté y aquí en esta como los agarras los agarras en la lela y ganas aquí otro igual y sin campear y bueno pues si pueden suscribirse darle like te va a la campana de notificaciones para ver más videos como este y tengamos más victoria como esta que van a ver a continuación en este juego de Warzone que está bastante entretenido este juego y así se ganó este Warzone valieron madre ganamos bye bye bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima